... ...por mucho que se haya catado... ...o se venga catando diariamente... ...no siempre... ...pues estamos ante una verdad... ...absoluta ni relativa... ...yo creo que... ...que me... ...me reconforta muchísimo... ...el lograr transmitir eso que siento... ...pues a quienes... ...son cómplices ¿no?... ...de esa pasión mía... ...no solamente mía... ...sino también la pasión de... ...de lo que hay de... ...de quienes están detrás de un gran vino... ...la nariz de oro es un título de gran prestigio... ...en España se realiza en otros países también... ...es un título pues que premia una habilidad... ...que debe atesorar el sommelier que es la cata... ...y en el caso de este concurso... ...es bueno una cata bastante complicada... ...una prueba, una prueba... ...una serie de pruebas de cata muy complicadas... ...porque se basa en la cata ciega... ...creo que hay un común denominador... ...que debe reunir cualquier vino ¿no?... ...que se precie como excepcional... ...que es el equilibrio, la armonía... ...eh... ...en ningún momento tener la sensación... ...cuando estamos bebiendo... ...que estamos bebiendo alcohol... ...sino que... ...ni tampoco que estamos bebiendo zumo de fruta ¿no?... ...el estado de ánimo... ...de la persona pues que... ...que se enfrenta a un gran vino... ...es determinante ¿no?... ...para conectar con lo que ese vino... ...es capaz de transmitir... ...en cada momento y cada lugar... ...pues se indican, prescriben... ...un vino diferente".